Y muy buenas a todos chicos que tal como estan espero que esten de lo mejor y sean bienvenidos a otro tutorial de minecraft bedrock chicos ya me canse de agacharme Esta vez en una granja pues nano farm como muchos la conocen y basicamente funciona asi chicos yo voy a comer la patata Ustedes activan esta palanquita se posicionan y apretan esto tal que un poco por asi tienen que agarrar la onda Pero una vez se la agarren ahorita van a ver como esta sin que el cerdo de ahi se nos quede viendo Obviamente ustedes traten de alejarnos porque ese cerdo me causa trauma a su ojo What the fuck we ya me dio miedo Bueno la voy a desactivar tantito y como ven en menos de un minuto casi generamos dos stacks de papas y bueno una papa venenosa Osea esta granja es lo que le sigue deficiente chicos ahí se la deje ahora ya tantos animales visitandome Esta granja es bastante bueno no se si es una granja si vamos a decirle nano farm es bastante eficiente chicos Además de bastante rapido ustedes pueden configurar los ticks a la velocidad que la quieren por ejemplo 4 ticks va a ir un poco mas lento como pueden ver Va a ir un poco mas lento o pueden dejarla a un tick y pues va a ir un poco mas rapido No afecta absolutamente nada pues solo la velocidad en la que pues gastan su bone meal Lógicamente aquí no tengo su bone meal y en la que crecen los cultivos Entonces es basicamente mas velocidad y pierdes mas bone meal Entonces si tienes mas bone meal te recomiendo que tengas la velocidad al maximo ok Y bueno chicos antes de empezar con la granja quería recomendarles pues bueno Si tu no tienes tanto bone meal o polvo de hueso como le quieras llamar Pues yo te recomiendo que hagas esta granjita que tengo aquí en el canal que te va a salir aquí en la derecha Una pues tarjetita para que vayas hacia el canal hacia el video Y basicamente esta es una granja de kelp Esta granja de kelp se la copie al directo de Alex el capo el que hizo Alex el capo en su serie Y basicamente pues con esta pues como ven vas a generar bastante Esta la puedes usar o bien para combustible o bien como para pues generar carne de hueso Si es que no tienes una pues granja de esqueletos Si tienes una granja de esqueletos ya no tienes que preocuparte por la carne de hueso Pero si no tienes pues basicamente esto es practicamente automatico Tu nada mas te quedas aquí un par de dias en Minecraft Y como ves van a ir cayendo un poquito de algas Como ven van a ir cayendo Mis tolvas ya estan llenas de que no la he usado esta granja Pero ustedes pues obviamente la van a estar usando Y como ven van a empezar a generar carne de hueso Claro que no es la granja mas eficiente de carne de hueso Pero ustedes pueden hacerla doble de esta manera Si ponen pues uno asi y otro asi Pues va a generar lo doble de carne de hueso obviamente Como ven ahorita este va a tener carne de hueso Y este va a tener carne de hueso Si tienes una granja de esqueletos pues obviamente no la vas a necesitar verdad Pero bueno yo les doy este tip por si es que no tiene pues carne de hueso suficiente O no lo les da pereza ir a buscar esqueletos Pues básicamente con esta granja lo van a hacer todo automático Y ya nada mas llegas tu recoges el bone meal Y lo metes a tus dispensadores Que ahorita vamos a ver como se hace la granja chicos Y bueno sin nada mas que decir Nos vemos en el tutorial chicos Muy bien chicos y para comenzar con el tutorial Es de esta nano farm que practicamente es bastante corto el tutorial Por eso es que tuve que decirles eso Para que pues ustedes tengan carne de hueso casi ilimitada Si no es que es para decir ilimitada Si es un poco lenta pero pues eficiente Como ven ahí se esta metiendo la alga Y pues poco a poco va a ir absorbiendo y creando carne de hueso por montones Pero bueno Ahora si chicos vamos a pasar con la parte de los materiales Que estos son los materiales que necesitamos Solo necesitamos uno de tierra Seis dispensadores Dos antorchas Una cubeta Una asada Una palanca Dos repetidores Un pistón pegajoso El cofre no lo necesitamos No se porque estaba ahí Pues una asada Una papa nada mas Dos escaleras No se porque nada mas puse una Necesitamos dos escaleras de lo que sea Y bueno En realidad necesitamos nada mas una Pero bueno Dos observadores Siete de redstone Y pues material de construcción Ok chicos Esto es lo que vamos a necesitar para nuestra granja Esto lo voy a ir dejando aquí Y pues básicamente como ven es bastante compacta Esto es opcional Esto no lo pueden Esto no lo tienen quejar si es que quieren Yo seguí Pero bueno Antes de comenzar con la granja Tengo que recordar que esta granja es de Silent Whisper Que en la descripción Tienen su canal Y el link directo hacia el video Donde creo esta granja Por si a ustedes les gusta la original Y quieren ir a ver Silent Whisper Pues vayan y regalen un like chicos Y ahora si vamos a pasar con la parte de tutorial No es que tengo que aclarar esto Si no luego dicen que copio Y que yo me adueño Y pues no No es mi granja Y una vez aclarado eso De que la granja no es mía Pues ahora si Vamos a pasar con la parte de tutorial Es un corte Porque le iba a hacer allá Pero bueno La voy a hacer un poco por aquí Para que vayamos viendo Como se va generando el Bowmill Ok Lo que nosotros tenemos que hacer Es poner nuestras dos escaleras Tal que así Una al lado de la otra Dejando este espacio Quitar este bloque de ahí Poner un slime pegajoso Bueno Otra vez lo dije Un pistón pegajoso Y vamos a romper esto tal que así Dejando un espacio de 3 Como pueden ver Y vamos a alargarlo 2 Debe quedar de 3 por 5 Como pueden ver Es bastante compacto Ok Vamos a poner un ladrillo En este caso yo de lento Ustedes pueden poner material que sea Pueden poner lo que sea Lo que ustedes quieran Y vamos a poner una antorcha Tal que aquí Ok Vamos a continuar poniendo un repetidor Aquí a 0 ticks Vamos a poner uno de piedra rojiza Otro de piedra rojiza Y vamos a poner un repetidor Viendo hacia donde está la antorcha Como ven esto va a generar un reloj Esto es lo que les digo Que ustedes pueden ajustar Pues depende de la velocidad Que ustedes quieran Ok Perfecto Vamos a continuar nosotros Vamos a desactivarlo pues tantito Vamos a poner nosotros bloques Tal que aquí En nuestro pistón Y vamos a poner un bloque tal que ahí Y una antorcha tal que acá Como pueden ver Vamos a dejar la antorcha acá Vamos a quitar esta antorcha tantito Y vamos a activar nuestro reloj Vamos a poner otra antorcha Y se va a desactivar Como pueden ver es lo que va a pasar Entonces ¿Qué es lo que sigue? Vamos a poner nosotros Otro de redstone tal que aquí Y vamos a cerrar un bloque ahí Va a pues hacer esto chistoso Y vamos a poner otro bloque aquí enfrente Pueden poner uno ahí Y otro ahí Y después quitar el de abajo Ya que no es necesario Y debe quedar una especie de esto Este bloque de redstone Debe estar obstruido por un bloque Y aquí es donde nosotros Vamos a poner nuestra palanquita Que va a ser para activar y desactivar Nuestro mecanismo Ya como saben pueden modificar aquí Los ticks para modificar la velocidad Ya ustedes pues a su gusto Ok chicos Ya el siguiente paso es nosotros Vamos a cerrar aquí tal que así Perfecto Y vamos a pasar a poner Nuestros dispensadores Vamos a poner un dispensador Encima del otro Tal que de esta forma Vamos a poner los seis Viendo hacia un solo lado Ok perfecto Vamos a pasar ahora si Poniendo nuestra tierra Como pueden ver Y vamos a pasar a donde está A la parte posterior De nuestro mecanismo En donde está esta antorcha De redstone Si es que está en supervivencia Pues pueden subir un poco así Y vamos a poner un observador Viendo la antorcha Y un observador Viendo a ese observador Que está viendo la antorcha Si un poco confuso Pero bastante bien Vamos a continuar Poniendo dos bloques Atrás de un dispensador O sea al lado Del observador Vamos a poner otros dos Y vamos a llenarlo De dos gotas de redstone Ok Y después vamos a poner Un bloque importante Este un bloque Aquí arriba De nuestro observador Y vamos a quitar Ya estos dos bloquecitos De aquí Como pueden ver Ya prácticamente Esta es nuestra granja Vamos a pasar A esta parte de aquí En donde está pues esto Y vamos a poner nosotros Una escalera ahí Un bloque acá Y otro bloque Tal que ahí Ok chicos Ese bloque como les digo Lo pueden dejar ahí Para ajustar a la velocidad Pero si ustedes quieren Solo una velocidad Pues lo pueden tapar Para que no se vea El mecanismo Ok En esta parte Donde pusimos nuestra escalera Nosotros vamos a poner Una cubetita de agua Ok No se va a salir Como pueden ver Se va a quedar ahí En la escalera Y esto increíblemente Aunque no parezca Va a alimentar Pues a nuestra tierra De aquí La va a hacer pues Pues fértil Por así decirlo Y le va a dar Pues para que jamás Se seque Ok Ya una vez Hayan terminado De hacer todo esto Su granja está Prácticamente terminada Lo único que tienen que hacer Es llenar de bondmil Los seis dispensadores Para eso pueden quitar la tierra Y poner el de atrás Pero si ponen solo en uno No hay problema Es para maximizar la eficiencia Nosotros vamos a ver Cuanto ha generado De bondmil esto Como ven 49 polvo de hueso Un stack Casi No está pues Pues nada mal No obviamente no como una granja De esqueletos Pero nosotros vamos a usar Un poco de creativo Y vamos a llenar un poco Nuestros dispensadores Ok llené bastante ese Pero bueno no importa realmente Vamos a llenar todos No pasa nada Si no llenamos uno Con que los demás se llenen No pasa absolutamente nada O sea no se tienen que preocupar De nada Y ahora si chicos Está nuestra granja Que les parece bastante fácil No Vamos a pasar Y vamos a activar Nuestro mecanismo Y nos vamos a colocar Tal que aquí Vamos a más o menos Posicionarnos Donde podemos poner patatas Abajo y arriba Esto sirve para trigo Betabel Zanahoria Pero ya saben Que la patata Es el mejor alimento En minecraft En cuestión de cultivo Ya que se calienta Y ayuda bastante Entonces yo siempre Prefiero la patata Como ven Prácticamente ya está Generando bastante Como ven Esto es bastante rápido No como quitarlo Con un pico de fortuna 3 Pero bueno como ven En menos de que un minuto Ya pues tú Desactivar esto Y ya con esto Te vas a tu aventura Lo metes a calentar Te pones a agarrar tu armadura Y te vas hacia la aventura Hacia buscar más diamantitos Como ven ahí se genera Un poquito más Les digo que esto sirve Para cualquier tipo de cultivo Ya que si ustedes agarran Por ejemplo zanahoria Pues va a ser exactamente lo mismo Se posicionan aquí Y van a ustedes Poner su zanahoria De esta forma De tal manera Que vaya generando De los dos lados Arriba abajo Arriba abajo Arriba abajo Y como ven Es bastante bueno 45 Ok se activó ahí 46 zanahorias Entonces Chicos Esto ha sido todo El tutorial Espero que les haya gustado Les recuerdo Que esta granja Es del creador Su creador original Silent Whisper Que dejo su canal En la descripción Y el video exacto En donde Bueno Donde saqué Este tutorial Espero que lo sigan Y nos vemos chicos En la siguiente Chao Chau Gracias por ver el video.